Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Kime Canal y recuerden que les saluda su compa de Borja amigos Así es como están leyendo en el titulo del video Vamos a regalar juguetes a los niños que ahora ya viene la fecha del dia de reyes Pero para eso tenemos a un amigo, volvimos a contactarnos y dijo Bro sabes que quiero que presentemos en tu canal este video y esperemos que a la gente le guste Son una de las cosas que en mi canal quiero compartir con ustedes Tanto como sorpresas, tanto como tristezas Les voy a presentar de quien se trata y es de nuestro amigo Ricardo Amigos aquí estamos y saluden Eso es Pues este si ya conozco anteriormente al Worry Este pues igual me decidí hacerle esta propuesta porque hay muchos niños trabajando en las calles Y este yo siento que sería una buena Una buena obra de caridad Una buena obra de caridad apoyar a esos niños o darles parte de Ahora si que nosotros no tenemos ni mucho ni poco Pero es darle un granito de arena a esos niños Estaría bien que ya en estas fechas que no todos tienen los recursos para regalar un juguete Poder dar esa alegría a un pequeño de los que están limpiando para brisas en las avenidas En los cruceros Hay muchos niños que no tienen la oportunidad de comprar un juguete Que nada más hayan pidiendo peso o le dan 50 centavos No venimos nada más nosotros dos Viene con nosotros Después de mucho tiempo nuestro amigo Walter Acá andamos Acá andamos Así es Aquí está nuestro amigo Walter que ya tenía tiempo que no salía Ya tenía tiempo ¿Qué tanto tiempo ya? Ni no te acuerdas Pues sí güey no mames Ya tiene como unos tres meses yo creo ¿no? Tres meses Tres meses Tiempo Ahorita nos encontramos en el centro de aquí de Tuxtla Chequen nada más Venimos y vamos a ir a una tienda que se llama ¿Cómo se llama la tienda? Es la este juguetirama o así se llama Entonces ahorita vamos a buscar la tienda Y vamos a mostrarles los juguetes que vamos a dar Espero que no les llegue también la noche porque son las 5 y media 5 y media 5.35 Así que amigos vamos a darle así que acompáñenos a esta aventura Y espero que les guste Ok chicos pues ahorita ya nos encontramos en la tienda Donde vamos a comprar los juguetes Como pueden ver aquí tenemos unas maquinitas Y vamos a tratar de escoger Por ejemplo tratar de llevar lo más que se pueda Están buenas Estarían buenas ¿eh? Llevarlas Sí Menos esta ¿no? Esta así ya parece real Yo tuve una de estas más o menos Vamos a buscar como tipo carrito o muñequito Y a ver que tal encontramos Estaría bien aquí una maquinita ¿eh? Por ejemplo este sería uno Esta piccola sería bien esta Sí, es de luces creo Esto estaría bien bueno Oye de niña también Sí, igual no hay niña chiquita Podría ser para una niña Están bien los juguetes ¿no? Sí, están todos ahí Podría ser como unos toallitos para las niñas A ver que bueno hay niños chiquitos allá Ok amigos ahorita creo que vamos a buscar los primeros niños Estamos ahorita aquí en el crucero que está en Soriana ¿eh? Pero a parecer sí Ahorita estamos buscando Pedro y ya encontramos niños Pero no se acercan para poder decirles que vengan ¿no? Es la Diana Cazadora Aquí en la Diana Cazadora Vamos a ver si podemos hablar de los niños amigos Porque ahorita... Ah, ahí chequen nada más ¿Dónde está? A ver si logran ver Ahí está Ahí hay dos Está un cuatro ¿eh? Pero ahorita vamos A tratar A tratar de retornar Ahí hay más niños Y le vamos a dar su juguete En total tenemos 22 juguetes 22, ajá Son 6 pelotas Y lo demás son de juguetes Serían 14 No, 18 ¿verdad? ¿O cuántos son? ¿Cuántos juguetes son? Muchos Son 22 Estás bien pendejo Bien amigos Pues ahorita ya nos dirigimos Donde están los niños Que parece que fuimos como unos 4 o 6 Y aquí estamos con Nuestro amigo Walter Y Enrique Así que ahorita vamos a cruzar Y vamos a entregarle Así que amigos Vamos, vamos, vamos Por esos regalos Que le vamos a entregar a los niños Y a ver qué tal su reacción Aquí andan unos niños Ah, por allá están los niños Allá hay un niño Es un niño viejo A ver si logra enfocar tantito Ahí están los primeros niños Son, ¿qué? Son 3 ¿verdad? 3 niños Encontramos los primeros niños Amigos Vamos a pasar más Seguen, seguen 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 Allá ¿Cómo saben? Eh Les venimos a entregar Unos juguetitos Eh, ahorita para Día de los Reyes Magos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dómenle a sus hermanitos Así le Díganle que vengan Amigos, ahorita encontramos Dos niños ¿Tú cómo te llamas? José Enrique ¿Y tú? Diego ¿Cómo se llama? Diego Diego ¿Y tú cómo te llamas? Ingrid ¿Y tus hermanitos? A ver, ¿cómo se llaman? A ver ¿Cómo te llaman? María María Ok, amigos Estamos entregando unos juguetes Por el total del Día de Reyes ¿No? Y si nos permitan aquí Entregarles a unos Ok Entonces Vamos a entregarle A José A Diego ¿Se llama? Diego Ingrid Y María Ok, ahí para que Escojan Y nos apoyan ahí Mira, mira Este Vérame lo que le puso ¡Baja! ¡Dios! ¡Corre, perra! ¡Corre! Termina, madre ¡Yo termino! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues ahorita Entregamos los primeros juguetes Cometimos un grave error La verdad Como ustedes vieron La toma donde Estamos entregando los juguetes Sinceramente No era esa forma Que Que le iban a tomar ellos Porque si Habían personas más grandes Habían niños Pero no Pero habían aparte Y creo que eran sus tíos Sus papás No sé qué eran Pero el chiste está que Lo agarraron todos los juguetes Y en esa bolsa Habían cuántos juguetes Dieciséis juguetes Dieciséis juguetes Sí Su acción Fue tomar Romper la bolsa A este Al compa Este Al Walter Al Walter Y este Pues ahora sí De que Cómo iba a reaccionar Walter A ver qué tenía que hacer Pues soltarlo Porque No sabíamos Si traían algo Algún Este Arma Una arma Y pues nos podrían lastimar Y mejor decidimos Pues Que los tomaran Pues no ¿Qué sentiste Cuando te jalaron la bolsa? Sentí bien gacho Pensé que Nos iban a A quitar también Nuestras pertenencias Que llevábamos ¿Sí o no? Ajá Sí, sí Sí Y fíjate que No sé cuántos niños eran Cinco o seis Eran como Eran tres Eran tres Los juguetes Tuvimos el error De haber llevado Todos los juguetes En una sola bolsa Lo único que nos quedaron Fueron seis pelotas A ver Este Nuestro amigo Walter Que nos muestre Las seis pelotas Ahí andan Las pelotas Y es lo que vamos a entregar Ahorita Fue de suerte Que Que no lo llevamos En otra bolsa Así es amigo Pues no importa Pues la neta Si nos sacó mucho De onda Lo que pasó Pero De esto Lo vamos a tratar También Nos da un aprendizaje Pero ahorita Vamos con La mejor actitud Y entregar Esas pelotas A los demás niños Los que encontremos Y ahora si Pues no No regalas Entonces amigos Vámonos Y acompáñanos Acompáñanos amigos Ya lo que pasó Pasó A una niña Con su mamá Y vamos a regalarle Le vamos a regalar Vamos Estamos regalando Una pelota Para tu hijita Por parte de Los reyes Magos Gracias a ti Yo creo que así No nos pasa nada Así va a ser La nueva técnica Así no nos pasa nada Ya adentro del carro Es otro pedo Espero que nos comprendan Que estemos entregando La pelota aquí adentro Si tenemos una oportunidad Vamos a entregarlo Y vamos a bajar Pero si no Mejor no nos arriesgamos Porque igual Como ya es muy noche Pues ya está Un poquito más peligroso Aquí vamos Con nuestro compa Rica Y el compa Walter El asaltado Ya lleva el susto encima El susto encima ¿Tú quieres un trago Hijo? ¿Tú quieres un trago? ¿Tú quieres un trago? Ahorita lo compramos Ahorita lo compramos Yo quiero juguetes No ahorita Solo tengo pelota Dale una igual ¿No quieres la pelota? ¿No quieres? Le vamos a regalar Unos juguetes A sus hijitos Allá Miren Allá adelantito Amigos Son dos niñas Que encontramos ahorita Y pues vamos a regalarlo Ya le dijimos a su mamá Vamos a regalarte Dos pelotitas ¿Ahora? Dos pelotitas ¿Y dos pelotitas? ¿Este? ¿Este? Ten otro ¿Quiña? Otro Agarra tu pelota Que la agarra tu hermanito ¿Otro también? ¿Cuatro pelotas ahí? ¿Otro? Dale Dale Échale Eso Ahí está Buen día de los reyes magos Adiós Adiós De reyes ¿Y cuántas pelotas con Walter? Ya quedó la última ¿Ya quedó la última? La agarramos otra Para pochar pocho Ok, ok amigos Pues ahorita Estamos entregando La última pelota A un niño Que se llama Servando Ok amigos Le vamos a entregar la pelota A nuestro amigo Servando ¿Nos aceptan el regalo Por el día de los reyes magos? Ahí está Ahí está ¿Cuánto hay de esto? Dos pesos Dos pesos Orale Feliz 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 La regla Mira Adiós 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 Ahora sí Acabamos Ahora sí Porque terminamos bien rápido Pues hemos llegado Al final del video Y la verdad Que nos llevamos Tanto una buena Y mala experiencia Y pues aquí Quiero que digan algo Aquí nuestra compra rica Y Walter ¿Qué opinan Sobre lo que nos pasó? El día de hoy Estuvo muy bonito El haber este Dado un granito de arena A esos niños Que no tienen la Como lo dijimos al principio No tienen Ahora sí que La La oportunidad De comprar ese juguete De comprar ese juguete Los papás a sus hijos Pudimos dar ese Pequeño detalle Porque ahora sí Que no No fue Como lo esperábamos Ya vieron la parte Del video En la que Nos Y era la primera entrega Era la primera entrega Era la primera entrega Y pues ahora sí Que no lo tenías esperado No Nuestra idea era Y el que lo vio más Fue el Walter El Walter Porque el que tenía Walter O sea ¿Qué sentiste Cuando miraste Que te estaban quitando Los juguetes? Lo que sentí yo Sentí gacho Por nuestra pertenencia El que llevábamos Y no llevaba yo Mi celular Si nomás llevaba La cámara Su celular De él Y ¿Quién llevaba la cartera? Yo El Pues amigos Pues espero que les haya gustado Y Nuevamente Les decimos Que este video No es para ofenderlo A ustedes Ni nada Es simplemente Compartir De esto que hicimos Para los niños Y vendrán Muchísimos más Amigos Una noticia Que les tengo Es que Próximamente Muy 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 pronto Estarán viendo Al nuevo team Del warrior Amigos Así que No se lo pierdan Porque ya Muy pronto Estaré subiendo el video Con todos los del team Arme mi propio team Y entonces Ahí estaremos subiendo En un videito Se tratará de un reto En la descripción Les dejo el link A nuestras redes sociales Tanto de facebook Y también dejo el video personal Y para que también Les invitamos a que se suscriban Y activen la campanita Para que les llegue El siguiente video Que será muy pronto Recuerden dejar su like Y su comentario Así que amigos Se despiden De nosotros Nuestro amigo Rica Y nuestro compa Walter Así que amigos Nos vemos en el próximo video Chau chau Adios Chau Chau